Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!